Noticias y Estaba descargando ¿Qué fue Luis? ¡Ay no Luis! Me quedé desprestado en el... Yo me quedé desprestado en el... Yo me quedé desprestado en el... ¡Uy! 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 ¡Atrave Luis! Nos vamos atrás Nos vamos atrás Yo estaba aquí galón ¡Diablo! 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 ¡Déjame grabar ese chingo! ¿Qué te pasa? Hay un sniper mirando para allá ¡Diablo! ¡Ajá! ¿Pero qué estás diciendo? ¡Loco! ¡Yo estaba loco! Pero yo se lo vi ¡Viene! ¡Viene! ¡Yanko! ¡Viene! Tengo wifi ¡Viene! 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 ¡No! ¡No te vas! Está arriba de la prisión... ...cantando que ustedes trajen! ¡Se tiran! ¡Se tiran! ¡Me coche tiró uno para casa! ¡Míralo! ¡Para la casa! ¡Para la casa! ¡Ahí Yo mandé el clúster, a ver si hace algo Ay si está bueno ese clúster, está bueno, no te sabe que aquí está No, yo me moría de nada ya Ya no equipo, son cinco ellos, son tres palos Mira, tomé uno, aquí está, aquí me voy a ver el último Está bien, ahí sí me voy a ver El otro, el otro Aquí era uno, está atrás Aquí es el cinco Ya, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo No me tiran orden No me tiran orden Para el blooper Son esos dos que quedan, están reviviendo No, ellos no están reviviendo todavía No, no, ellos no tienen dinero para eso Buenas, buena flash Está subiendo, está subiendo, está subiendo Cuidado Mira eso Él va a subir, él va a subir Ya, lo hemos dado bien, pueden posicionar arriba No, todavía No, te van a escuchar Están subiendo por el izquierdo Ahí hay el izquierdo, el izquierdo Ahí hay el izquierdo Mamacuevo Mamacuevo Hay un hackeado, hay un hackeado, hay un hackeado, hay un hackeado Hay un hackeado tenemos gente al lado, tenemos gente al lado, al lado, al lado, en el rojo, en el rojo, en el rojo eso va para el blooper, como ese pan tiro ese cuchillo y no me dio el diablo lo tumbo ahahaha eeh.. acabo de hacer un looper ¿Cómo se va? 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 No sé, no sé. Gracias por saber mi mierda, loco. Yo sé, yo sé. No, no. Esto es mi madre. No, 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 no. Lo maté. Lo maté. Dale para atrás, me voy a dar uno para atrás. No, 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 no. No, 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 no. Uno para uno. Vamos al mío. Dos contra dos. No, uno y uno. Dos contra dos. Dos contra dos, dos contra dos. Vamos al mío. Vamos. Y no me falta. Oh shit ¿Cómo no me dejé placa? Me he molado el tuyo Yo lo dije Ponte 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 ¿Dónde está? No podía moverla Ahí está Yo soy el mejor, mamá ¡Huevo! Bueno Ya me puede ¿Dónde están? Los amigos ¡Abra! ¡El diablo! Ese es el team, no me diga que es el team ¡El diablo! ¿Pari, cómo haces o no? ¡Yo lo maté cayendo! No sé, era él, porque... No, 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 el vaina te va a matar ¡Mate ese pana! ¡No! ¡No, tengo uno atrás! ¡Tengo uno atrás! ¡Mate uno atrás de mí! 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 ¡No te van a hacer ir! Tú lo viste ya, viste la sombra, viste la sombra, cambia la pistola, cambia la pistola, cambia la pistola. Somos dos para uno. No había dinero entre los tígeres, no había tígeres. Luis tiene cuarto, Luis. Luis, tú tienes cuarto para revivir. Bueno, tú lo podías revivir a los dos, Luis. Espérate, espérate, que hubo un pana, hubo un pana que venía atrás de mí. Ah, no, falta uno. Él revivió. Él compró, él compró, él compró. Él compró, está cayendo, está cayendo. Ganamos. ¿Estás roto? Ganamos. Muerto. Ganamos. ¿Dónde estás? Ya, yo me vengo cazando en el aire entero, mamacuevo. Muerto, Timbaye. Venía, dale un cobotazo. Va para el video, di que... ¡Wa, qué culero! Golden está buggeado, lobo. Golden, tú estás buggeadísimo. Lo que pasa es... Lo que pasa es que ellos están ahí, en el techo de Nova peleando. Oye, Golden, yo lo veo buggeadísimo, lobo. ¡El diablo! Yo no llego a subir. Claro, yo estoy peleando unos huevos, lobo. Bueno. No se te olviden. En el Tampano, no hay una tortilla. El diabloo. Ellos tienen una tortilla. El diablao. Me mordó. Oye, ese RPG me mandó para la vaina. Bueno. Bueno. We've got gas moving in Es que es el radar loco Tiene gas, este maliconcito Que heavy Tu podias coger techo La zona loco Coge mas palante, coge mas palante No te tire, coge mas palante Por la derecha Espérate Diablo Lo va a tener que salir La maleta maca Mata, mata lo que es el ultimo Yo se Buena, buena, buena Ay que mamame loco Cuando me quedo de ultimo